Mi viejo me enseñó que la verdad es el mejor estilo que la palabra vale más que cualquier firma que la honradez es el mejor de los caminos que es mejor saber y ser que conquistar y que tener que es mejor estar en paz con uno mismo mi viejo cuantas cosas me enseñó después la vida me golpeó y hoy le pregunta mi ansiedad no es que me sirve que me duelan los demás si cuando aflojo me castigan sin piedad porque ofrecer la otra mejilla si no va desguarnecido y perdedor me pegan más porque porque me inventan como arma otro disfraz porque si yo me muero por ser dos sin claudicar porque porque se callan los que no deben casar porque no cuesta tanto caminar por la verdad no se si no hay Pero por qué, si yo me muero por ser dos un claudical, por qué, por qué se callan los que no deben callar, por qué, nos cuesta tanto caminar por la verdad. Vamos, mi viejo malo, lo tuyo es cierto, vamos, mi viejo malo, si al fin se salva el que salva a los demás, si al fin se salva el que salva a los demás.